Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Iniciamos esta octava sesión de la materia de derecho penal que se imparte en el segundo tetramestre de la licenciatura en derecho y la licenciatura en derecho con acentuación en economía de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Bueno, muy buenas tardes, espero que todos estén muy bien. Y iniciando esta segunda parte del curso, ya con la sexta actividad. Y bueno, vamos a seguir en la descripción de la teoría del delito. No sin antes haberles dicho que también teníamos esta reapertura. Bueno, siempre me tomo unos minutitos, siempre les digo para las situaciones de la semana. Nuestros supervisores nos estuvieron mandando unas indicaciones de poder reabrir el examen parcial del 2 y el 3 de julio, o sea, días próximos anteriores. Y bueno, era porque estuvieron recibiendo, pues, muchas situaciones de algunos de ustedes que no pudieron haberlo concluido satisfactoriamente. Y esa fue la indicación que nos dieron. Entonces, espero que lo hayan aprovechado, lo hayan estos dos días. Creo que yo también se los hice visibles de alguna manera que la persona que entrara lo podía ver fácilmente. Y bueno, ahí les dejé mi anuncio en cuestión del examen parcial. La actividad número 6, pues bueno, también la se concluyó el día de ayer. Ya como estaba señalada, el día 3 de julio. Yo, sin embargo, recibí muchos mensajes de que no la pudieron concluir satisfactoriamente, también que no sé, situaciones muy personales, muchos mensajes. Yo les digo que no eviten mandarme mensajes porque no se las voy a abrir en lo personal ni ciertos días a cada uno de ustedes. Entonces, para mí implica mucho trabajo. Entonces, lo que yo hago es una semana antes del examen parcial o del examen final, abrirles todas las de ese periodo del curso, ya sea la primera parte o la segunda parte. Aquí, en este caso, yo les estaré abriendo las números 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Bueno, la 11 estará abierta, igual que las otras 5. Para poder que ustedes, si me vale la expresión, pónganse al corriente, que realicen todas las actividades ya en ese tiempo, ya que no habrá otra oportunidad. Pero van a hacer hasta ese momento. Porque para mí, en lo personal, es mucho trabajo a cada uno de ustedes estar los máximos, que ni me dicen de qué aulas son, de qué materia y ni su nombre. Nomás me mencionan, por favor, abrame tal actividad y... No, espérenme. O sea, aquí hay ciertas formalidades de solicitar las cosas también. En la medida de que nosotros somos unos docentes que les estamos dando las directrices de cómo hacernos valer en esta profesión. Y ante las autoridades, nosotros como abogados, nosotros nos tenemos que hacer valer con respeto. Y bueno, entonces a veces hay unos mensajes que sí totalmente fueras de ese ámbito. Y por eso sí les pido que mínimos se identifiquen con su nombre, su materia. Doy impacto a varias materias. Y el aula. En este caso de derecho penal es A, B, C, D, E. Sí. Y aparte tengo doble A, porque es una... La asentación en economía. Entonces, ahí nada más les pido eso. Cuando me manden un mensaje, por favor, identifíquense bien, porque si no batalla mucho. Bueno, la actividad 6, como les menciono, va a estar abierta, pero dentro de unos 15 días. Para que no me envíen mensajes, que se las reabra. Lo que nos concierne en esta semana, vamos a seguir manteniendo, recapitulando un poquito... Bueno, ahorita que estábamos hablando de la actividad 6, la antijuricidad y la imputabilidad. Anteriormente estábamos hablando de la conducta y la tipicidad. Que todos estos eran los elementos de la teoría del delito, ¿no? O sea, y hablábamos de que... Pues había unas teorías que reúnen varios elementos, como hasta 7. Y habrá otras que son más simplificadas, hasta 3 o 4 son las que, de alguna u otra manera, los derechos de los distintos países o en las vigencias, en las historias de la evolución de nuestro derecho penal, también han regido, ¿no? Anteriormente se tenían que cumplir exigentemente esos 7 elementos. Y ahora ya creo que unos se han suplido con otros, ¿no? En este caso ya al último estaremos viendo lo que es la... Perdón. Imputabilidad. La punibilidad y la... La culpabilidad y la punibilidad, perdón. Son dos temas que estaremos viendo eso. En el tema del libro de la maestra Amachitau y Requena, que lo estamos llevando como texto base también de Derecho Penal 1. Con esto ya vamos a concluir los elementos del delito, ¿no? Primeramente comprobar que sea culpable y esa conducta que haya sido típica, que haya sido antijurídica y que haya sido imputable, vaya, que no haya sido inimputable, vaya. En este caso, y esa conducta va a ser punible. Todo este conjunto de una acción que es delictiva va a tener una pena, que eso es la punibilidad. Ahorita estaremos ya entrando un poquito más en el tema, pero bueno, ya nada más ahí aclarándoles que vamos a concluir en este caso ya con la descripción del delito, ¿no? En sí, ya con la penalidad que va a sufrir la persona que cometió esa conducta, ¿no? Bueno, ya próximamente, la siguiente semana, ya los estaré explicando, pero ya entraremos a otro tema que es la teoría del delincuente, o sea, la personalidad. ¿Quién fue, quién es el que comete toda esta conducta del delincuente? Esta conducta delictiva, perdón. Bueno, como se pueden dar cuenta, vamos a seguir haciendo estos cuestionarios autoavaluables para poder mantener las evaluaciones, sus calificaciones al día. Me sería imposible estarles revisando a cada uno de ustedes un mapa conceptual o un cuadro sin óptico. Sinceramente, sí se me hace, complica mucho. Máxima que ya me están llegando también actividades de regularización y puntos extras. Como se pueden dar cuenta, ya las están abiertas, ya algunas personas ya me empezaron a enviar sus videos, ¿cuánto debe de proporcionarse en el video? Unos 10 minutos, de 7 minutos, creo que es lo mínimo. Unos de 7 a 10 minutos sería como que ideal para describir, poner ejemplos, hacer una buena presentación de un buen video. No me hagan un video de 2, 3 minutos, porque también así la calificación va a ser también muy pobre. O sea, en la medida en que sea alto el contenido educativo, van a tener una calificación. Estos son puntos extras, pero no son regalados tampoco. Y la regularización. Aquí sí son más de 100 preguntas, mínimo, de todos los temas. Ya tenemos la mitad del tetramestre, ya tenemos una gran cantidad de información en donde podemos obtener muchas preguntas. Y son totalmente opcionales. También me llegaron varios mensajes en ese sentido. Que si no las hacían, les iban a bajar puntos. No, 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 no. Nuevamente les menciono, es una actividad opcional. Que si no la realizan, no les descartan puntos. Y si la realizan, pues claro que sí. Yo ya en la medida de que las evalúe, de que si me presentan nomás, no sé, unas 80 preguntas, yo les estoy pidiendo 100, pues claro que no van a tener una calificación de 10. En el sentido de que no están cumpliendo bien con las normas y la rúbrica que se les está presentando en cada una de ellas. Ahí nada más denle clic y ahí les aparecerán. Pues que necesito que me hagan una portada, su introducción, el desarrollo, conclusiones personales y la bibliografía. Perdón. En ese sentido, y ahí están las demás instrucciones. Véanlas, considérenlas, si ustedes las pueden hacer. Todavía tenemos alrededor de, un poquito de menos de 30 días. Y para que puedan hacer este, estas dos actividades. El video, puntos extras y regularización. Preguntas. También me estuvieron llegando muchos mensajes en ese sentido. Por eso sí también les aclaro una vez de esto, este, este proceso para que ustedes acrecenten su calificación final. Si gustan y si no, pues bueno, sigan haciendo las actividades que son mucho, muy importantes, ya que ahora estas del segundo par, de la segunda parte, son las que se integrará el examen final. El examen parcial fueron nada más de las primeras seis actividades, digo, primeras cinco. Y examen final van a ser de estas seis. Son seis, siete, ocho, nueve, diez y once. En esta parte, pues son un poquito más los tiempos, no sé, así no lo encuadra nuestro calendario. Bueno, continuando con el tema que nos atañe en esta semana, es la culpabilidad y la punibilidad. Ahorita vamos a ver cómo quedan los artículos, del ochenta y seis al noventa y ocho. En el código todavía seguimos manteniendo, vamos en el apartado de las, de las sanciones. Y aquí sí nos vamos a compaginar cuando estemos hablando de la punibilidad, las sanciones que son, ahí sí nos vamos a compaginar en los dos, en el código y en el libro. Pero bueno, yo ya les he mencionado que el código que es el que tenemos que manejarlo, porque no lo menciona en el temario, obligado. Pero el código maneja un lenguaje muy sofisticado o técnico, vaya, para un abogado, especialista, para un especialista en las leyes, vaya. Y nosotros al ser estudiantes tenemos que comprender todo ese cúmulo de conceptos. Y es por eso que nos estamos apoyando en el libro. Y el libro, pues bueno, ya nos describe todos estos conceptos más detalladamente y algunos con ejemplos. Bueno, ahora sí, entrando ya también al tema, pues analizaremos del ochenta y seis al noventa y ocho, como estamos avanzando ahí poquito a poquito. El noventa y ocho bis, el, el, también es el último apartado de bis. Y estamos llevando a cabo esta sesión, como quedó señalado, el lunes cuatro de julio a las trece horas o una PM. Y del presente año, veinte y veintidós. Esta actividad prescribe, ya no la van a poder subir, ya no van a poder, digamos, realizarla el domingo, el próximo domingo, diez de julio del presente año, a las veintitrés treinta horas o once treinta. Siempre les menciono que me, la plataforma, no sé si, no sé si se han dado cuenta ustedes, va diez minutos adelantada. Entonces, entiendan eso, siempre se va a cerrar antes, diez a quince minutos, no sé cuánto usted, pero sí procuren eso. Es por eso que yo les señalo que son treinta, a las once treinta, no lo dejen hasta el último, se les va a cerrar antes. Bueno, ya saben, la sesión sincrona, la pueden nada más dar clic aquí y aquí vamos a estar presentes de una a dos, todos los lunes, primeramente el creador. Y bueno, si en algún momento en estas sesiones no puedo estar presente, la voy a dejar grabada, porque creo que tengo una audiencia. No sé si el próximo lunes o igual y me la difieran, pero ahí como quiera les estaré mencionando mediante algún mensaje en el muro. Bueno, damos clic en el cuestionario, les doy las indicaciones que ya hemos manejado durante todo el curso. Igual van a hacer un cuestionario de diez preguntas con cuatro posibles respuestas, de la cual tan solo una es la correcta. Y en ese sentido, nada más les aparecerán diez a ustedes de un banco de preguntas más extenso. Aquí creo que sí son como unas setenta preguntas, son capítulos un poquito más extensos y en donde hubo más extracción de preguntas. Y bueno, de los dos temas, tanto el material del texto que les menciono aquí, de la página noventa y cuatro a la ciento diez, que es derecho penal, de su autora Griselda Amuchetau y Requena. Y bueno, ahí está en el apartado también de lecturas, capítulo ocho y capítulo nueve, noventa y cuatro a la ciento diez. No son, no son muchas páginas, son alrededor de dieciséis páginas. Entonces, y en el código, ya lo saben, de los artículos ochenta y seis al noventa y ocho, BIS, también es el BIS. Ahí hice un poquito el último, ahorita lo vamos a señalar, ahorita lo vamos a describir y vamos a estar entrando un poquito a alguna polémica. Me gusta siempre primero aclarar lo que quiero que hagan, porque si no, después nos distraemos. Esas son la información de donde la deben de obtener. Y bueno, ya saben, tenemos hasta el domingo diez, próximo domingo. Y ya lo saben, esto es, son poquitos en su calificación, son un punto veinticinco décimas. Pero no es la calificación, es bueno, entre cuatro ya actividades, pues ya suma un punto. Entonces, es muy valioso ya un punto entre cuatro actividades. Entonces, en el sentido de que este total porcentaje de treinta por ciento de sus actividades es muy válido, pero más válido es tener ese cúmulo de información. O sea, no dejemos de hacer las actividades por no hacerlas o por no tener, o por tener flojera, por X o Y, no sé, cualquier circunstancia. Si no pongámonos el empeño de leer los capítulos, a lo mejor no tenemos la delicadeza o el tiempo de hacer todo el cuestionario de todo, que es lo que yo sugiero, que tengan una base de datos. Pero bueno, leanlo, mantengan el sentido de lo que estamos aprendiendo semana a semana. ¿Por qué? Porque esto al final es sumamente importante para poder realizar su examen. Que ahí sí, el examen es de tres punto cinco, ahí sí es una calificación muy alta. Entonces, si no me tuve, si no me preparé durante esta otra próxima mitad del curso, pues el final se me hace que no voy a salir muy bien. O sea, entonces, ese es mi consejo, los exhorto a que se dediquen a leer. Esta carrera es de leer, de leer y leer. Sinceramente, yo, cada vez que me llega un nuevo expediente, pues tenemos que leerlo, entenderlo, darle una figura y un contexto legal para ver cómo llegamos a defender esa persona. Entonces, en ese sentido, aquí eso es, y aquí son las bases. Si ustedes están leyendo, no sé cómo explicarles, pero es como la base de poder comprender lo que en algún futuro, en algún área laboral, nos van a exigir que tengamos que saberlo. Entonces, como abogados, como futuros abogados, yo les pido y les suplico que leamos con mucha conciencia y los dos textos, tanto el código, que a lo mejor le damos un poquito más de paciencia para llegar a comprenderlo, y el libro. El libro sí, de alguna u otra manera, está más comprensible, son como más ejemplos, describe los conceptos más claramente, y a veces en el código no lo es, no lo es así tan claro. Bueno, ya lo saben, aquí hay siete intentos, los felicito. Tenemos tres intentos también, extingan, si les va mal, vamos a ver cómo les ha ido a estos siete personitas. No vamos a ver sus nombres, pero sí vamos a ver las calificaciones. Aquí hay seis, pero aquí es un intento más, y sacó siete. Aquí hay un cinco, aquí hay un diez, un nueve, un diez. Aquí el T9 lo volvió a realizar y ahí un diez. O sea, lo superó, vaya, ese nuevo intento, ¿sí me explico? Es la misma persona, aquí el 84, el 84, aquí se pueden dar cuenta. Aquí hizo seis, y luego ya después hizo otro intento y sacó siete. Y puede ser otro, un tercer intento, ¿eh? Tomándose más tiempo, aquí tienen 17 minutos, 17, 8 minutos. Con ocho minutos, pues aquí esta personita sacó cinco. Lo hizo así muy apresurado, rápido, y ahí está, ahí está la consecuencia. El detalle es que se tomen el tiempo debido, que realicen bien, estudio, hagan sus preguntas y les va a ir muy bien, ¿ok? Aquí esta persona, 29 minutos, casi 30 minutos, y sacó un diez. O sea, se dedicó, no sé, a estudiar, a leer, o esto, lo otro, leen las preguntas. Entonces, tómense el tiempo que sea necesario para que tengan una mejor calificación. Aquí, aquí también, bueno, esta persona tuvo en estos 22 minutos y sacó nueve, y luego sacó otro en 20, con 21 minutos, con diez. Es muy válido. Y ahorita está aquí una personita en progreso. Lo estamos, está presentando. Y le deseamos mucho éxito. Bueno, esa es mi bitácora, como yo los veo, para que se den cuenta sus calificaciones, cómo van surgiendo. Y bueno, y como saben, tengo seis aulas, además de derecho penal, alrededor de unos, más de 370 estudiantes, de nada más en esta materia, y ahí los voy monitoreando, voy checando sus calificaciones, y les voy, que les vaya viendo bien. Bueno, entrándonos al tema, ¿qué es la, la culpabilidad? ¿Qué es en sí la culpabilidad? Les puse ahí también unos videos. Perdón. Les agregué ahí unos, unos videos. Aquí hubo, sí hubo un poquito más de información. En el, en las redes sociales de YouTube. Y bueno, aquí les agregué como, no sé, son como 6, 7 videos. Creo que uno, uno lo repetí, pero al ratito lo quito. Vamos a explicar un poquito que es la culpabilidad, que es la punibilidad, y luego ya pueda surgir alguna pregunta de parte de ustedes y le aclaramos. Hay dos, hay dos videos de, el compañero de Just Punitive, y son un poquito extensos, los dos. Veinticuatro minutos, y el otro también de como, diecisiete minutos. Ahí se los encargo, los ven tranquilamente, despacito, para que comprendan más el tema. Ahorita no los vamos a ver, porque si son como, pues nos acabaríamos la hora. Pero vamos a poner otros que más pequeños, y de ahí nos pueden surgir algunas dudas sobre los temas. Les pido un poquito de su atención, por favor. Creo que este no, pero bueno, no lo, digo no tiene un audio y se los va a tener que ir escribiendo. En la inculpabilidad, ay no lo veo muy bien. Ok, ya. En la inculpabilidad encontramos las causas por las cuales se impide la integración de la culpabilidad, según Jiménez Azúa, un gran autor jurista mexicano. Tomando en cuenta sus elementos de la culpabilidad, podemos decir que la inculpabilidad se trata de la ausencia de los elementos necesarios para considerar que, dadas las circunstancias en este, en que el referido hecho se realizó. sea posible fundar la exigencia del mandato de la norma infringida, y por ello no existe una base para considerar lo reprochable del hecho de juiciado. Vaya, de alguna otra manera que si los elementos no se reúnen para considerar que sea una conducta delictiva, pues no le podemos dar una culpabilidad, ¿no? No tienen la culpabilidad. Ese es el concepto en sí. Se considera que dentro de la culpabilidad hay una parte esencial, que es la imputabilidad, dando a conocer cuáles podrían ser las causas de la culpabilidad. culpabilidad no existe, ya que el sujeto no se puede dar la capacidad de culpabilidad. Esto es que el sujeto no tenía el conocimiento de la ilicitud. Se puede considerar como causales la inculpabilidad, el error y la inoexigibilidad de la conducta. Aquí podemos estar hablando de cuestiones también de negligencia, ¿no? ¿Qué es el error? La ignorancia o el error de no saber, ¿ok? La ignorancia y error son actitudes psíquicas. La ignorancia es el desconocimiento total de un hecho, una carencia total sobre alguna cosa y puede suponer o una actitud negativa. El error es una idea falsa o errónea respecto a un objeto, cosa o situación suponiendo un estado positivo. Estos conceptos son identificables tanto como ignorar como conocer falsamente. Estos son dos conceptos, podemos tomarlos como un solo. Existen algunos códigos, como el de Alemania, que unen esos conceptos, puesto que la ignorancia también puede abarcar el error. Son circunstancias de alguna u otra manera que se pueden llegar a dar en algunos conductas que llegan a tener consecuencias delictivas en ese sentido, ¿no? Bueno, yo mencionaba ahí talán, pues bueno, una negligencia médica podría también entrar en un error, ¿no? El error de derecho, el error comprende dos tipos especiales, el error de hecho y error de derecho. Este solo puede considerar de un hecho una trascendencia jurídica, puesto que para el derecho es inexistente. No tiene importancia, lo cual nos da a entender que el error relevante es un error de derecho. La distinción entre error de derecho y error de derecho no es explícicamente la ley. Aquí son conceptos de como, bueno, es muy difícil aclarar la diferencia entre error de derecho y error de derecho. Por lo cual los estudiosos italianos se refieren a estas especies por error de tipo y error de prohibición. Pues, opinión de Enrique Currín, esto se encuentra obsoleto por razones de que nunca fue practicado de esa forma porque resulta muy imposible poder encontrar un límite entre error de hecho y un error de derecho. Aquí hablamos de las conductas y de las conductas que ya están como tipificadas, ¿no? En lo que ya está escrito, en el error de derecho que se pudo haber dado y que se tiene que modificar. El error de derecho es, se subdivide en error esencial y accidental. El error de derecho esencial nos produce inculpabilidad en el sujeto cuando solamente es producido invenciblemente, por esto recae un elemento del delito de carácter esencial o sobre circunstancia gravemente de penalidad. El error esencial vencible es aquel que el sujeto debido prevé, este excluye al dolo, pero no la culpa, por lo cual hace carecer de la inculpabilidad. El error esencial o accidental no es una causa de inculpabilidad. Aquí también hablamos mucho también, no sé, el manejo de vehículos, manejo de maquinaria, que aparentemente, pues bueno, son errores accidentales y puede llegar a cometerse delitos. Un error esencial, podemos encontrar dos ambos, dos modos, averteo ictus y el averteus in persona. Aquí entramos a otra clasificación de los errores. Averreato ictus trata de una desviación en el golpe causado un daño menor o mayor al sujeto. Por ejemplo, si el sujeto A dispara un arma de fuego contra el sujeto B, pero cuando el sujeto A tiene mala puntería, descarga el arma contra un sujeto C y lo mata. Y sin la intención de hacerlo, éste responderá por homicidio doloso, siendo indiferente a la ley que le pueda que querida, que la muerte querida haya caído en una persona distinta. Creo que es comprensible, ¿no? O sea, yo quería matar a uno, pero bueno, le maté a otro y pues como quieran voy a ser culpado por un homicidio doloso, ¿no? No sea culposo, porque quería matar a uno y no al otro. Y el averteo in persona es el error, no se origina en el acto, sino recae sobre la persona distinta debido a un error de representación. Por ejemplo, si el sujeto A queriendo matar al sujeto B lo conduce con C causando su muerte, éste será responsable del homicidio doloso. Algunos autores ocupan este caso de aberración como especie de error sobre el objeto de acción. Aquí es sobre la persona, recae de alguna otra manera la penalidad como un homicidio doloso, también en la persona que lo está conduciendo o causando la muerte, pero recae sobre la persona y no sobre el acto. Bueno, vamos a seguir con la descripción de el delito putativo. El delito putativo no se debe confundir con un error de derecho, aunque éstos tengan similitud en el error de derecho, la norma penal tiene existencia y por el error en el que el sujeto se encuentra, no existe en la mente del mismo. Por el contrario, el delito putativo, la norma penal no tiene existencia y por el error en el que se encuentra el sujeto existe en la mente del mismo. Aquí el delito putativo nos menciona que de alguna otra manera no se puede penalizar a una persona que está en una situación de un error de derecho. Las eximentes putativas nos refiere Jiménez Azuado cuando al tratar sobre los efectos del error en orden de sus condiciones y especies las incluye dentro del esencial, en tanto este recae sobre la existencia de causas que excluyen la pena. Supuestamente, erróneamente la concurrencia en el hecho de los elementos de un justificante, prefiriendo denominarlas eximentes putativas en vez de justificantes putativas, como lo hacen autores alemanes, ya que ambos son términos auténticos. Por eso se entiende que las situaciones en las cuales el agente por error de hecho insuperable cree que fundadamente al realizar un hecho típico del derecho penal, hallarse emparado por una justificante o ejecución con una conducta atípica, permitida, ilícita, sin serlo. O sea, aquí hay ciertas eximentes putativas, o sea, no pueden ser penalizadas como tales por existir ciertos errores de derecho. Bueno, ese ahí lo concluimos y vamos a poner un poquito más educativo a otro que les tengo también sobre... Hola, ¿qué gusto delante de vuelta? ¿Me lo has dicho? Sí, sobre la culpabilidad. Esto en el título del video, hoy lo hablaremos sobre la culpabilidad, otro elemento más del delito con el cual podrás entender cómo se conforma. Una vez que ya hemos abordado la acción, típicidad y antijuridicidad, podemos entender la culpabilidad. Distintos autores la definen como la situación en que una persona es imputable y responsable de un hecho ilícito, quien pudiendo haberse conducido de una manera correcta o distinta no lo hizo, por lo cual es merecedora de una pena. Palabras más o palabras menos, la culpabilidad es un juicio de reproche que se dirige en contra del sujeto activo del delito por haber dañado un bien jurídico cuando tuvo la oportunidad de no hacerlo. Puede parecer un poco complicado, pero vamos a analizar los elementos que integran estos conceptos y verás que no es nada del otro mundo. ¿Estás listo? Comenzamos. La culpabilidad se compone por la imputabilidad y que no exista una conducta diversa. Veamos cada uno de ellos. La imputabilidad la conocemos como la capacidad que tiene cualquier persona de comprender y querer la conducta. En términos prácticos, una persona es imputable cuando sabe que lo que va a realizar es una conducta jurídica, es decir, contraria a las normas y aún así quiere llevar a cabo tal acción. Por ejemplo, si a un sujeto que se encuentra en la calle sin dinero, se le ocurre la idea de robarle el bolso a una señora, en su mente sabe que esta conducta está mal, pues sabe que hay un delito llamado robo. Sin embargo, acepta llevar a cabo tal conducta. Como en todo lo que hemos visto, cada elemento también siempre encuentra su lado negativo. La imputabilidad no es la excepción, pues encontramos que nuestros códigos penales contemplan la imputabilidad. Entre estas causas encontramos el trastorno mental y la existencia de un error invencible. Veamos cada uno. El trastorno mental es uno de los más sencillos, pues se da cuando una persona padece de sus facultades mentales y por ende no puede diferenciar lo lícito de lo difícil. Sin embargo, en esta parte encontramos lo que la doctrina denominó las acciones libres de su causa. Bien, pues no es más que llevar a cabo una conducta ilícita cuando el sujeto activo de manera dolosa o culposa se haya provocado un trastorno mental previendo este resultado. El ejemplo más ocupado para estas situaciones es cuando una persona que quiere lesionar a otra se pone en estado de piedad para llevar a cabo tal conducta. Ante lo que si bien al momento de cometer el lícito tiene una disminución en su proceso mental, este fue provocado de manera intencionada por parte del agresor, por lo que debe responder por las consecuencias. El error invencible puede surgir en dos momentos. Cuando se da el error en el tipo, el cual afecta a uno de los elementos que lo integran. Por ejemplo, si un sujeto se encuentra en un área para cazar animales y dentro del campo se introduce una persona que se esconde entre los animales, el cazador al observar el movimiento dispara pensando que es un presa, privando de la vida a su pez. Ahí existe un error en el tipo de forma invencible, ya que el cazador se encontraba en un lugar dedicado a la caza y por ende no debía tener la prevención de disparar. Por otro lado, encontramos el error invencible cuando un sujeto actúa pensando que su conducta se encuentra justificada. Uno de los ejemplos que encontramos en estas situaciones se da cuando un encargado de un centro para alcohólicos en contra de la voluntad de un paciente lo ingresa a las instalaciones para evitar que éste conduzca un automóvil. Una persona lo denuncia al verlo, sin embargo, existe un excluyente de culpabilidad porque el encargado al estar autorizado incluso por las autoridades a tener un centro de rehabilitación, simplemente lleva a cabo sus obligaciones para cumplir con las metas de su trabajo. Por ende, cree que su actuar se encuentra justificado de manera lógica. Como pudiste ver, la culpabilidad es ese reproche que se le hace a una persona del por qué actuó contrario a la ley, pudiendo haberse conducido de manera distinta, es decir, sin provocar algún ilícito. Por ello, este elemento del delito se encuentra muy relacionado con la punibilidad, supuesto, que veremos en otro video. Espero que te haya gustado el video. Bueno, gracias por su atención. Ya comprendimos un poquito más lo que es la culpabilidad. También hay muchos videos. Ahí también le recomiendo al licenciado Zaffaroni, es el que está aquí en este video. Él es un magistrado, ex magistrado argentino, en donde explica, desmenuza, sinceramente, todos estos conceptos, nos da ejemplos, de alguna u otra manera nos amplía mucho más estos conceptos que estamos viendo. Y bueno, ahí se los recomiendo también, no más que si son videos de arriba de 40, 50 minutos, que, pues bueno, merecen un poquito más de tiempo y dedicación de ustedes. Pero en la medida en que no comprendan o que traten de adentrarse más a cada uno de estos conceptos, pues bueno, ahí sí les los exhorto a que vean mucho, hay mucho, mucho material en las redes sociales sobre estos temas. Yo aquí nada más, pues bueno, hago una selección, ahí trato de buscar lo que es más interesante y exponérselos a ustedes. Y es por eso también que les exhorto a que ustedes los vean, se animen a poder también realizar sus videos de cualquier manera que sea posible. Y pues bueno, a lo mejor en algún momento, si los considero muy pertinentes, podamos también presentarlos en alguna de mis aulas. Bueno, como lo señalaba en este video de Litigante en Curso, también igual y suscríbanse a estos canales, vaya, ahí les van mandando sus tips. Y bueno, es muy asociado la culpabilidad a la ponibilidad. Ya siendo culpable, ya considerando lo culpable, pues bueno, ahora sí vamos a tenerle qué sanción le vamos a tener que merece esta persona. Y bueno, también lo mencionaba que había personas que eran ininculpables, ¿no? En ese sentido, las cuestiones de la mente o cuestiones que también por estar ejerciendo un trabajo, yo sea ininculpable, ¿no? Digo, habrá muchos ejemplos y circunstancias que se pueden llegar a dar, casos concretos. No quiero entrar a uno porque si no, nunca acabamos. Pero ahí, bueno, ahí los pueden analizar en estos videos. Vamos a proseguir con este tema de la punibilidad. Aquí también tengo otro video. Son dos pequeños. Igualmente. Perdón, esos anuncios no me los pagan. A mí. Está el compañero de las llaves del derecho y está este. Este es más chiquito. Vamos a verlo. Bienvenidos a un nuevo video donde abordaremos el tema de la punibilidad. Estos como elementos del delito. Los cuales, en videos anteriores, ya hemos abordado. Te invito a que les des un vistazo si no lo has hecho. Sin nada más que añadir, comencemos. La punibilidad se entiende como aquella amenaza que contiene el tipo penal sobre la pena aplicable cuando se violenta dicha disrupción típica. Es decir, es la consecuencia que se le aplicará para aquellos responsables de alguna conducta ilícita, ya sean años en la cárcel o multa. Esta consecuencia en el derecho penal se le denomina pena, la cual es esa restricción o privación de derechos que se le aplican al autor de un delito. Simplemente es un castigo para el delincuente y una protección para la sociedad. Ojo. Si bien el término pena y sanción se llegan a confundir, no debes olvidar que la sanción es impuesta por una autoridad administrativa y la pena única y exclusivamente la impone un juez en esa materia. Este tribunal ha estudiado los informes presentados y encuentra en ellos evidencias suficientes para apoyar sin temor a equívoco los cargos contra estos acusados. Ahora, a principios de las sociedades existía la ley del talión, la cual explicamos en videos anteriores. Ojo por ojo, diente por diente. Esta era una forma muy primitiva de concebir la pena. Por ello, en la actualidad existen tres variantes que diferencian y modifican la penalidad. Arbitrio judicial, circunstancias atenuantes y circunstancias agravantes. El arbitrio judicial no es más que la consideración del juzgador en cuanto a la pena. Es decir, este servidor público a su lógica determinará cuál es la pena más justa. Los jurados, por mayoría, encontramos al acusado no culpable de derecho delictivo. Uno, matar a migrante de 2018 sin posibilidad de defensa de este y aumentando de liberada y necesariamente su dolor. Dos, dar muerta al menor de 8 años, mayor de 2002, sin posibilidad de defensa de esta y aumentando de liberada y necesariamente su dolor. Por último, las circunstancias agravantes son aquellas en donde el legislador consideró prudente aumentar la penalidad establecida para el delito inicial por las circunstancias en que se comete. Si una persona priva de la vida a otra con un arma de fuego y la víctima se encontraba desarmada, existe una ventaja y esta situación agravaría la pena. Estas atenuantes y agravantes se encuentran estipuladas en los códigos penales de las entidades respectivas. Si quieres que las expliquemos en un video, comenta. Espero que te haya quedado claro el concepto de punibilidad. Recuerda que el delito se integra por una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. ¿Algón? Bueno, gracias por la atención. Este video era un poquito más cómico, ¿no? Se podría decir, pero bueno. O igual y también hay unos aspectos ahí también medio dramáticos en juicios, ¿no? Pero bueno, entendamos que la punibilidad pues ya es, vaya, son las sanciones o las penas que se merece tal persona por haber cometido tal conducta que es típica, antijurídica, culpable y a su vez pues punible. Esto es ahora sí el elemento, los elementos del delito que se tienen que dar para poder procesar a algún presunto delincuente. Y bueno, aquí ya nada más, casi es esta la teoría más aceptable, la típica, antijurídica, culpable y punible. Son los cuatro elementos más aceptables en nuestro derecho. Y bueno, como también nos lo hacían ver, había otras que son un poquito más estrencias, teorías que manejan muchos más elementos. Pero bueno, partiendo de estos cuatro son los esenciales, ¿no? Que la conducta sea antijurídica, típica y culpable, ¿no? Y que pues bueno, que esa culpabilidad también tenga una penalidad. En ese sentido, pues bueno, solo hay unos videos que se los estoy presentando, véanlos más tranquilamente, detalladamente. Y bueno, aquí tratando ese tema de la punibilidad, nosotros ya estábamos viendo también lo que eran en el apartado del capítulo de sanciones. Y vamos a seguir prosiguiendo en la lectura de estos artículos. Son las medidas en el título quinto. Ya vamos a entrar a las medidas de seguridad que se tienen que dar, que se dan en este en este estado. En el ámbito penal, medidas de seguridad y bueno, empezamos con las disposiciones generales, que son las medidas de seguridad. No lo mencioné en el artículo ochenta y seis, que es la internación y la curación de psicóticos y enfermos mentales. La internación y educación de son los mudos, la internación y curación de los farmacodependientes, alcohólicos, perversos, sexuales, inadaptados. Y tratamiento integral dirigido a la rehabilitación médico psicológica y medidas de vigilancia en la forma de términos que señale la ley. Ahí habrá otras figuras que se puedan mencionar, no sé, un arraigo o, pues bueno, la privación también en ciertos domicilios de personas. Por eso son las medidas de vigilancia que se pueden llegar a dar y ahí nos mencionan en distintos términos de la ley. Entonces, estas son las medidas de seguridad que se pueden dar en el ámbito penal y son tendientes a lograr la reinserción, la rehabilitación. Serán decretadas por un juez en los casos expresamente establecidos por la ley y por las autoridades administrativas en los casos en el que el sujeto se encuentre cumpliendo una sentencia respectiva. O sea, aquí definitivamente un juez es el que tiene que dictar una medida de seguridad, no, no cualquier otra autoridad lo puede hacer. Medidas de seguridad serán curativas y de internación y de vigilancia. Las curativas, creo que el nombre lo menciona, no, consistirán en el sujeto, en la sujeción al tratamiento terapéutico que corresponda y se aplicarán en el establecimiento especiales o en secciones adecuadas. Bueno, pues aquí los hospitales o centros de rehabilitación que se pueden llegar a dar para curar a esa persona, ¿no? Las de internación, pues bueno, también consisten en el sometimiento a un régimen de trabajo y educación. Ahí sí la persona está internada y está sometido a un trabajo y tratando también de que pueda estarse educando. Y se aplicarán en los institutos que en el efecto organiza el Estado, que son los centros penitenciarios, ¿no? En este caso. Y las medidas de, bueno, nos menciona que las medidas de vigilancia consistirán en la obligación de rescindir en determinado lugar y no salir de él. La prohibición de concurrir a determinados lugares, la obligación de presentarse a las organizaciones especiales encargadas de vigilancia, la obligación de abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas y abstenerse del empleo de sustancias estupefacientes o que produzcan adicción, así como de abstenerse de conducir vehículos automotores que requieran licencia para su conducción. Todas estas son unas medidas de vigilancia que se les imponen a las personas que, pues, bueno, ya tienen una penalidad, ¿no? Aquí ya estamos hablando ya de los que son, bueno, o que están siendo procesadas en algún proceso penal. Las medidas, en el 89 nos menciona que las medidas curativas se aplicarán por el tiempo que dure la medida de seguridad impuesta. En los casos que existan, las causas de imputabilidad se estará en lo dispuesto en los 96. Ahorita lo leeremos. También nos habla aquí también de los, bueno, de los, de los, bueno, más bien de los cerdomudos. Y más adelante a los cerdomudos mentales. Perdón, a los cerdomudos contraventores de los preceptos de una ley que no tengan conciencia de la ilicitud de la conducta ejecutada, se les tratará en los términos que se refiere al artículo 22. Ya hablábamos de la imputabilidad ahí en este caso, ¿no? A los enfermos mentales, a los sujetos a que se refiere en el artículo 86, e inciso de la aplicación de las medidas de seguridad que deben cumplirse, debe ser posible en las colonias agrícolas o centros de trabajo para su rehabilitación. Bueno, ahí sí, pues bueno, ahí se les da una medida de seguridad a estas personas que tienen una enfermedad mental y pues tienen que ser cuidados y tienen que ser, cumplir sus, sus condenas en ciertas, con ciertas medidas de seguridad, ¿no? Que donde no pueden ser, vaya a estar con la población en general de algunos centros penitenciarios. Por eso siempre están como por ambulatorios. Bueno, el quebrantamiento de las medidas de vigilancia facultará a la autoridad administrativa para prolongar o sustituir por una medida de internación cuyo plazo fijará prudencialmente sin que pueda exceder el tiempo que le faltare para el cumplimiento de la medida quebrantada. ¿Qué es aquí? Pues que si se dio la fuga a cierto tiempo, bueno, pues se le va a tener que prolongar o sustituir su medida de internación, ¿ok? O sea, el quebrantamiento de una medida de vigilancia. La autoridad administrativa podrá sustituir una medida de seguridad por otra más adecuada si se estima conveniente de acuerdo con la personalidad del sujeto y la eficiencia de la nueva medida. Esto es que la autoridad administrativa se puede dar el lujo de tal vez a veces dar ciertos, en ciertos procesos, algunos indultos, algunos, vaya, cambio de medidas de seguridad, de, de, sí, de las medidas de seguridad, ¿no? Por la buena conducta o la personalidad del sujeto. Y aquí lo menciona precisamente las medidas de seguridad que se extinguen por cualquiera de las siguientes causas. Entonces, amnistía, el indulto, el indulto puede ser otorgado por una autoridad administrativa o reconocimiento de inocencia. O cuando hayan cesado los efectos que le dirige, que dieron origen, vaya, hayan cumplido su, su medida, su tiempo. Y cuando se cumple el término también que refiere en el artículo 22 de este código. Siguiendo en el capítulo 2, eso era las medidas de seguridad. Creo que ya comprendimos que son las medidas de seguridad. Quién las impone y, por tanto tiempo, quiénes sí pueden y quiénes no pueden. Y en dónde deben de ser recluidos. Aquí nos menciona ya un capítulo especial de reclusión de enfermos mentales y las medidas colectivas se aplicarán en los términos del 89, del 87 y del 88. En los casos previstos en este capítulo, los enfermos a quienes se apliquen las medidas de seguridad podrán ser entregados a quienes correspondan hacerse cargo de ellos. Siempre es el que se otorgue fianza, depósito, hipoteca, hasta que por la cantidad que el juez estime pertinente para garantizar el daño que pudieran causar o no haberse tomado las precauciones necesarias para su vigilancia. Dicha fianza, depósito, hipoteca será establecida solo por el tiempo que dure la medida de seguridad de impuesto. Aquí, pues bueno, hay ciertas medidas de personas que pueden hacerse cargo de los familiares con enfermedades mentales y aquí, pues bueno, si ellos cubren esa hipoteca, esa fianza, pues bueno, pueden llegar a tener el cuidado de esa persona. Siempre y cuando, ahí menciona ciertos casos muy concretos, también reglamentos. Cuando el juez estime que ni una de las garantías pueda asegurarse el interés a la sociedad, seguirá el establecimiento especial que estuviera. O sea, si no garantizan, pues lo serían en el psiquiátrico o en la penitenciaría. En los casos previstos en el artículo 91, el juez y las autoridades administrativas podrán tomar estas medidas, pero al cumplirse el término de ellas, recomendarán a sus familiares continuar el tratamiento curativo y se establecerá para estos casos consulta psiquiátrica externa en el centro que determine el ejecutivo del Estado. Para eso, como les mencionaba, hay ciertos centros psiquiátricos para, pues bueno, los tratamientos curativos y mantenerlos en un estado, pues vaya, de salud aceptable, ¿no? Digo, ahí sabemos que hay condiciones mentales que no hay, no hay una mejoría, no hay, digo, ahí nada más hay que medicar, ¿no? Se tiene que medicar. Pasamos al capítulo 3, sanciones y medidas tomadas en contra de los alcohólicos, farmacodependientes, inadaptados y perversos sexuales. Esto se los voy a dejar ahí de tarea para que los lean, porque ya tengo que empezar la otra sesión, ya se nos va a terminar estos minutos. Y bueno, les voy a dejar también de tarea de lo que es este capítulo. Este nada más es un solo artículo, ya que pasamos a las medidas de vigilancia. Es el 98 y es un solo artículo y el 98 bis. Pasamos ya a las órdenes de protección. Ahí si nos da un poquito de tiempo en la próxima semana, también los leemos. Igual y se nos extendió un poquito el tiempo de ahora. Y me faltó concluir estos dos o tres capítulos, vaya. Son pequeños, pero sí, igual y no los dejen en alto. Son muy importantes para tener que comprender también lo que ya es, ahora nuevamente, ahora ya en el derecho penal vigente, todas estas órdenes de protección que se están dando, las medidas de vigilancia que para ciertas personas, para que no puedan, vaya, convivir o que se sientan más seguras. Pues bueno, el juzgador contempló, el legislador más bien contempló todo este concepto de nuevas leyes y crearon un artículo bis desde el año 2012 y crearon estas órdenes de protección. Entonces ahí también se las pido que las lean. De ahí sacamos también preguntas. Y bueno, no sé si tengan alguna duda, algún comentario a las personas que están presentes. Con mucho gusto, tenemos todavía dos minutos. Bueno, creo que están todos muy concentrados en el tema. Espero hayan aprendido mucho, sinceramente, para mí es un placer estar delante de ustedes y estar impartiendo esta linda cátedra de derecho penal. Aquí implica mucho ser autodidacta y aprender. Y si nos gusta mucho más un tema, pues bueno, nos vamos interesando y nos vamos aprendiendo. La clase la subo lo más antes posible. No más que a veces subo tres clases a la misma hora y va tardándose un poquito el video en subir. Lo tengo que descargar, le tengo que descargar de YouTube. No, lo tengo que descargar primero a mi computadora y luego tengo que subirlo a YouTube y luego subirlo a la plataforma. O sea, son como un proceso de tres o cuatro pasos y pues en el transcurso del día yo lo hago. Ok, bueno. ¿Alguna otra duda, compañeros? Ninguna, profe, gracias. Qué amable, gracias. Igual, Dulce. Que tengan un excelente inicio de semana para todos y cuídense mucho. A sus órganes, como siempre. Gracias, igualmente. Gracias, profe. Felicidades de semana. Gracias. Hasta luego. Gracias.